¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Coatepet, Veracruz, pueblo mágico de acá de México. Estamos esta mañana aquí con Don Empidio, que tiene los tradicionales helados, pillín, el pillín, ¿verdad? Sí. ¿Y ya cuántos años tiene Don Empidio de vender los helados? 60 años. 60 años. Que si dice la canción de Carlos Gardel, que 20 años no es nada, pues ya 60 ya van contando, ¿no? Sí, así es. Ya son 3, 3 de 20. Sí. Oye, entonces ya desde que usted era niño prácticamente, desde que era usted niño, viene desde sus padres, de sus abuelos, de mis papás. De sus papás, ellos empezaron. Sí, en aquel tiempo se daban a 5 centavos, a 10, hace, ya hace mucho. Después se empezó a subir a 50 centavos, a peso, y toda la vida la ciruela ha sido tradicional. Porque Don Empidio le pone ciruelita al helado. Ahorita nos va a preparar uno. ¿De qué tiene Don Empidio? Mamey, vainilla, limón. Mamey, vainilla y limón. Y veo que tiene usted también el barquillo tradicional, ¿verdad? El tostado. El tostado, que le llaman. Este es el tostado y este que es el barquillo, ¿cómo le llaman? El sencillo. El sencillo. A ver, vamos a probar uno de este, del tostado, porque ya es toda una tradición, porque ya se ha perdido mucho la tradición del tostado. Exactamente, ahora, principalmente también de los carros, antiguamente todos los carros así eran de madera, como este. Como este, ve, tómale ahí para que venga, ahí donde dice el pijín. Este está hecho, este, con las manos, y allá hay otros, pero que son de acero. Estos apenas eran de 15 años. Y este es artesanal, ahí estamos viendo exactamente, como dice Don Empidio, está hecho de madera y todo a mano, artesanalmente. Y de hecho, yo los hago también. Ah, usted. Oye, y ya con este carrito, ¿cuántos años lleva ya? Con este, 10. 10, pero ya ha tenido... Tardan mínimo 20 años. 20 años. Un carro, así de madera. Pero, este, la verdad, toda mi vida ha sido lo mismo. Y siempre le he puesto pasos. Pasita, ahora sí que es un sello. La gente le encanta por eso. Ah, sí. Hay gente, ah, por ejemplo, principalmente los niños vienen y líquidamente por la pasa. Y la gente grande también, los, ¿cómo es que pasita? La pasita. Y se le pone. La ciruela pasa. Bueno, pues no se diga más. A ver, prepárenos entonces uno para probarlos. Pues si le puede poner ahí de tres marías, de tres sabores, para probarlos. No, no, yo le puedo poner el que quiera. Póngale estos de a ver, de mamey con vainilla. Ahora, todo esto, si usted se fija, todo esto es acero. A ver, tómalo ahí para que vean, miren. En aquel tiempo, puro acero. Todos los botes son acero. Acero. Estos son acero. O sea que, para que todo vaya bien. Sí, claro. Ahí pongan entonces de vainilla con mamey. Sí. Para hacer la combinación, porque ahí tiene de los tres, tiene limón, tiene vainilla y tiene mamey. Le pongo de los tres. Bueno, pues póngale entonces de los tres, vamos a hacer un tres marías, ¿qué le parece? La de, la de limón, ese es hecha con limón del chiquito, porque el grande no sirve. El que le llaman criollo. Tiene otro sabor. Tiene otro sabor. Ese es el mejor. Tiene otro sabor. Sí, ese es el mejor. A prueben el sabor de limón. Y ahorita va la pasita, que esa va de, esa va de, esa va de, esa va de, esa va de. O sea que. Enseguida sabe el sabor, amigos, miren, y ahí viene la sigla de la pasita, que es el que le da. Ahí está, miren. El toque. Este es el toque especial de Don Empidio, que es este, parece que su firma, como quien dice ya. Exactamente. Y este es desde hace 60 años, se le pone. Sí, sí. Y también es de papás. Sí. Pues sí, porque ahí, ahí está, estoy tomando un helado del pillín, porque lleva la sigla de la pasita. Y este, le decía yo, el limón, que luego, luego sabe el limón criollo. Ah, claro. Porque el otro no es lo mismo, el otro es otro sabor. Yo le hago la aclaración a la gente. Por ejemplo, el limón, el otro, sirve para comida, para cervezas y todo, pero para nieve, ¿no? No. Claro, porque el que no sabe, le echa de ese, porque es barato. Pero yo prefiero comprar caro, pero bueno. Pero bueno, y el sabor. El sabor, exactamente. Más que todo, la gente, por el sabor, ahora, ahorita que está el tiempo, sí. Pero cuando está el tiempo, caloroso, no. Casi la mañana. Ah, es lo que más llevan. Y con chilito. Ah, también se le pone, bueno, póngalo usted ahí, ándele. Ahí va, miren. Al de limón. Ah, abrúenlo tantito. Y entonces ya queda así como una michelada de limón. Muy bueno, muy bueno, amigos. No, hombre, ¿y desde qué hora siempre está usted aquí? De las once para adelante. Enfrente de... De la Azteca. De la Azteca. De los deportes Aztecas. ¿Estos estaban acá adelante o siempre han estado aquí? Este era el Celsius, ¿no? Hace muchos años estaba de aquel lado. De aquel lado, yo recuerdo. Y ahí los pasaron acá atrás. Y ahí los pasaron a Mechogo Campo. Y de Mechogo Campo los metieron aquí. Ahora acá. Y desde ese momento yo siempre he andado con ellos. O sea, siempre he andado allá y para acá. Ahorita ya tiene como 20 años que nos metieron acá. Y ya no nos venimos para acá. Pero aquí, a este momento, mucha gente piensa que uno llega y se pone donde quiere. No. Aquí hay un permiso que le sirve al gobierno para que pueda vender. Mucha gente luego dice, no, a lo mejor no más llegaste y se para. Aquí tienes un permiso a donde te pueden dar permiso de vender. No es uno dueño del lugar. No. Tienen un permiso. Por ejemplo, cuando una persona ya tiene mucho tiempo de vender, se lo puede vender a otra persona. Pero el permiso, no el lugar. Sí, sí, sí. No, el permiso. Sí. Yo te doy el permiso, usted me lo compra, yo se lo doy. Usted puede venirse a parar a vender y no hay quien le diga nada. Pero ya tiene su permiso. Pero con permiso. Sí, claro. Porque si usted se para, la gente, en principio viene el administrador y le dice, por favor, caminando. Sí. Los inspectores, y lo quitan a uno. Pero ya con permiso ya. De hecho, todos los que ven, usted, que estamos, por ejemplo, con el otro que está allá, el otro que está para allá, todos ya tienen permiso. Pero si no tuvieran permiso, los quitan. Pues sí, pues qué bueno, don Empidio. Y pues la verdad, están deliciosos. Estamos probando el de vainilla. Y aquí estamos probando el de mamey, pura fruta. Y si se da cuenta, no está muy dulce. No. Porque también eso cuenta mucho. No en Palaga. Pues no, exactamente. Palaga. Por ejemplo, vamos a poner, usted compró un chiquito. Pero hay seis personas que compran medio litro. No, hombre, imagínese. Cuando se los cubren. No, no. Y además demasiado azúcar. O sea que debe de estar bien. Así es. Como dice por ahí el dicho, de lo bueno, poco. Ah, claro. Y de lo bueno, lo mejor, el PG. Ahí está, ahí está, amigos. Y además, estamos dejando al final la, si no la pasa, porque ese es el toque aquí. Esa me la como ayer. Oiga. Esa va para la, para la, para la, para la camarógrafa estrella. Oiga, este, y ya sigue en generación, ahora un hito suyo, va a continuar. Sí, se va a quedar él. O sea, dentro de un año, o sea, de a partir de diciembre para adelante, ya se va a quedar él. Ah, fíjese. Ya se va a continuar. No, 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 no. Amigos, cuando vengan aquí a Coatepe, Veracruz, estamos aquí junto, estamos aquí en el Mercado Remollero, es aquí, frente a nuestras cortes aztecas. Esta es la calle de Mechoro Campo, ¿verdad? Muchas gracias. Y esta es, esta es Mechoro Campo. No, Mechoro Campo. Ah, esta como se llama, la, no estamos aquí. Esta se llama... Y ahí sí ya no me fijé en el... Ah, Juan Soto. Ahí está, sí, ahí lo tenemos, Juan Soto. La calle de Juan Soto, en frente de, no hay pierde, en frente de los del transporte azteca. Y aquí en el Mercado Remollero, aquí en Coatepe, Veracruz, pueblo mágico de México. Pues lo felicitamos, este, nos le pidió el pillín. Y yo lo he visto, sí. Ya, usted, 60 años. Sí. Pues ahora, o a su hijo que siga, o a otros 60, ¿no? Para que continúe. Porque es muy importante que esta tradición no se pierda. Porque estos son de lados artesanales, amigos. Que ya desde sus papás, papás, ¿es la tercera generación o segunda? La segunda. La segunda generación. La tercera va a ser nieto. Ya ahora, bueno, la que viene ahora diciembre. Ya en el próximo mes, como que dicen, ¿no? Comienza la tercera generación. Así para los millennials que nos están escuchando ahí, los niños, los jóvenes, pues cuando vengan a Coatepe, ya le van a comprar ahora aquí al hijo, al pillillín. Ahora, ahora el fin por ahí, el pillillín. Ander. Nada, el pillillín porque ya es la tradición. La tradición. Pues, amigo, un mensaje que usted le quiere enviar a los niños, a los jóvenes que nos están viendo, este, los infidios. Niños, principalmente, siempre vengan y coman nieve original. Algo que les va a caer bien, porque no es lo mismo a comer una nieve que sea artificial a una nieve original. Principalmente, por ejemplo, la de limón, ya se dio cuenta. La de vainilla tiene otro sabor. La de vainilla tiene otro sabor. Cremocito. Les invitamos a que vengan aquí a Coatepe y coman su ricamina. Ahí está, ya está la invitación, amigos. Bueno, pues vamos a continuar el recorrido aquí en Coatepe, Veracruz, Pueblo Mágico de México. No les pido muchas felicidades por estos helados tan sabrosos. Y qué bueno que va a continuar esta tradición ahora con su hijo. Así es. Para las nuevas generaciones, ahora ya, los millennials, que ahorita ya. Pues ya van para los 20 años, porque ya vamos para el 2020. En un mes, prácticamente ya, estamos casi ya terminando el año. Así que, reportó para ustedes, desde Coatepe, Veracruz, Pueblo Mágico de México, su amigo Leo Martz. Y continuamos el recorrido. Y vengan a probar estos deliciosos helados del Fijín. Muchísimas gracias. Continuamos. A todos los amigos, me han sacado muchas veces en el país. Sí, ya se le cayó a la... Y luego ha ido de la cruz a la playa, empezamos a pasear con mi familia. Sí.